¿Qué pasa brother tronco? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, un vídeo que no va de MotoGP Así que hoy no vamos a hablar de la cuenta atrás, pero sin embargo sí que te puedo dar la enhorabuena Porque cada vez ya se empieza a ver más cerca y con más probabilidades de que la primera carrera se dé ese 19 de julio Tan ansiado que estamos esperando todos nosotros Así que enhorabuena un poquito más de fuerza y en breve estaremos disfrutando de las carreras Por otro lado, como no puede ser de otra manera, por supuesto enhorabuena a todos los moteros de España Que prácticamente todos estamos ya en la fase 1 Y sí, según la DGT, ya se puede salir de ruta si no sales de tu propia provincia Ayer, como ya sabrás, subí a mi nuevo canal que te dejo en la descripción de este vídeo Que soy AironFran89 El vídeo que subí después de un tiempo de inactividad porque volví a salir de ruta Estos días tengo que decir que para todos aquellos que decían Te saltaste el confinamiento, oh, soy tontito, oh Yo no vivo en la comunidad de Madrid por muy poquitos kilómetros Y afortunadamente podía salir durante todas estas dos semanas que yo ya estaba en la fase 1 ¿De acuerdo? Así que afortunadamente, como digo, no me salta el confinamiento Soy un tío muy prudente con todo este tipo de cosas Muy responsable, no he salido de casa en todo este tiempo Pero hice un vídeo muy espectacular, con mucha ilusión y con mucha libertad Que lamentablemente YouTube, pues por alguna razón, no genera impresiones No me quiere enseñar, así que yo te lo tengo que decir He subido un nuevo vídeo muy importante y muy especial que vayas a verlo Si quieres verlo, ya sabes, si te gustan las rutas con la SMC, con The Little Rocket, con los nuevos colores Con las cámaras 360, con los Willys Te lo dejo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo Para que vayas a verlo después de este intenso vídeo Que ojito al vídeo caliente que se nos viene Se nos viene vídeo calientito, calientito, hot, hot, hot Y te voy a decir por qué Y es que ya sé que estos vídeos de las carreras os están gustando mucho Cierto es que la última carrera tampoco era tan, tan, tan interesante Así que no lo culpo, no lo culpo Pero bueno, os están gustando un montón, os han animado un montón Y yo me guío desde hace mucho tiempo, mucho más por vuestros comentarios Que no por los resultados de YouTube Que me queda claro que eso es lo que YouTube pretende por alguna extraña razón Así que viendo que os ha gustado mucho este estilo de carreras Y como dije, no pretendo tampoco seguir soltando noticias Si no me parece que tengan algo de trascendental en MotoGP Hoy he dicho Hoy es el día Y tú dirás, ¿qué día? Pues bueno, después de haber ya practicado un poquito con estas carreras Tras de haber pillado un poquito del hilo y mi propio estilo Con lo que yo quiero de broma un poco transmitiros narrando estas carreras Creo que ha llegado el día de narrar la carrera más espectacular La más famosa que al menos casi todos nosotros conocemos Y es que esta carrera se hizo muy famosa Porque dos pilotos filipinos se empezaron a calentar en plan boca chancla Cuñado de barra de bar Y empezaron a alargar por esa boquita Cosas que tiene internet A través de Facebook Tanto empezaron a alargar que uno se calentó, se calentó Y dijo, a ver quién la tiene más grande La pongo encima de la mesa Patapón Me juego 20.000 pavos a que te gano esta carrera Y ahí dijo el otro ¡Vamos a calmarnos Charmander! Y Charmander aceptó Porque dijo, si no, voy a quedar como un pedazo de marica Así que Charmander aceptó Y se vieron las caras En una carretera filipina muy loca Muy loca Abierta al tráfico O sea, totalmente ilegal Lo que vamos a ver Pero muy interesante Por otro lado, no lo apoyo para que suceda Por supuesto Pero oye, si ha sucedido Pues vamos a comentarlo Y a saborearlo a nuestro modo Al final, cada quien Es responsable de sus propios actos Que quede bien claro, ¿no? Como digo, no es una carrera que apoye Por supuesto No me gustaría verlo en persona Que alguna vez he tenido que verlo También todavía tengo que decirlo Pero, evidentemente Yo no soy responsable de lo que hagan los demás Así que nosotros solamente vamos a entretenernos un poco Que es una carrera, desde luego, muy loca Pero con algo de aliciente Con algo de mucha adrenalina, mejor dicho Además se hizo múltiplemente conocida por todas partes Por ser una carrera, pues, bastante, bastante salvaje Y que además dio la vuelta al mundo en todas las noticias Por haberse jugado 20.000 dólares Por haberlo hecho de cara al público Y porque uno de los pilotos lo grabó todo La carrera oficial, la carrera real Dura más de 17 minutos Pero esa no os la voy a poner Porque es un poco más rollo Os voy a poner un vídeo que hicieron Utilizando también, no solo la cámara del piloto Sino que además Las cámaras de todos los participantes Bueno, del público, asistentes Con móviles que van a parecer Game Boys Ya lo veréis, pero bueno Y de cómo se va desarrollando la carrera Que es bastante interesante, ¿no? Es un poco... ¡Uuuu! ¡Mamá! La carrera es con una especie de scooters Que uno lleva una especie de Vespa De las viejas y feas Y el otro lleva otra scooter también muy rara Pero desde luego van chuscaos Van bastante chuscaos Van bastante rápido Pilotan bastante Están muy locos Pero desde luego no hay ni una sola curva Sin emoción Y sin la tensión por las nubes Así que muy atentos A la pedazo de carrera Que se nos viene encima Y quién se ganó Esos 20.000 dólares A través de una apuesta en Facebook Y ya estamos en la carrera Pero no os preocupéis Porque esta no es la salida como tal Es decir, estos son unos highlights Lo que vais a ver ahora Que nos han querido poner Antes de que empiece el vídeo Así que esto es para que os hagáis una idea Del carrerón que nos espera Y la emoción que vamos a vivir Durante toda esta carrera Si te quedas hasta el final Ya que estamos, aprovecho este momento Para decirte que si te interesan estos vídeos Como te he dicho Para mí es más importante Incluso que si funcionan bien o no Que me dejes un buen like Y si veo que muchos de vosotros Apoyáis este vídeo Y os gustan estas carreras Pues con muchos likes Mucho amor Yo estoy enamorado de vosotros Y seguiré haciendo más vídeos de carreras Así que aprovecha ahora Que no ha empezado todavía la carrera Y déjame un buen likens Como veis tenemos aquí A nuestros amigos Uno se llamaba Mickey no sé qué Vamos a llamarle Mickey Mouse No sé cómo era Pero bueno Y el otro parecido Romeo Sandoval Por decir algo Pero bueno Fuera bromas Como veis aquí La scooter esta Que es como una especie de vespa De nuestro protagonista Lleva la moto de Valentino Rosy Amarilla Vale Yellow Con el Micron 4 y todo Y lleva el casco de Jorge Lorenzo Es la mezcla del equipo Yamaha total Y al otro lado Tenemos a una especie de Setegibernau Y ahora vais a ver Cómo más Setegibernau Que nunca Madre mía Qué salida de Setegibernau Por favor Madre mía Vale Yellow se tira A la desesperada Vaya salida tan pésima De Vale Yellow Lorencista Set Bueno, bueno, bueno Cómo ha salido y le ha fundido Pero ojo Porque aquí comete un error Se tira a la defensiva Desde el interior Sin embargo Vale Yellow se ha abierto Vais a ver Que si la trazada dice Que te tienes que abrir Te abres Te tengas que pisar El carril contrario No tengas que pisar El carril contrario No importa Si viene un camión por el frente Pues qué más da brother Lo que importa es la trazada Para estos dos locos de la vida Pero que ojo Cómo se juega el adelantamiento Vale Yellow Sobre Setegibernau Setegibernau Que si os fijáis Es que por el estilo Que me trae tan anticuado Y todo con la rodilla Y la pata chula esta En una moto tan pequeña Parece Setegibernau total O sea Yo creo que más que Setegibernau Le vamos a llamar el zancudo Porque fijaros Cómo saca la rodilla El zancudo Se mete con el culo así Saca un rodillón enorme Pero que no lo es Lo que pasa es que Porque recuerdo que son filipinos Lo que pasa es que Con las motos aún tan pequeñas Pues bueno Ya habéis visto Aquí hay coches Motos en las dos direcciones Se la juegan a muerte Les da igual No hay grip El suelo está hecho un asco Lleno de un montón de arreglos Mira el calvo Cómo se pone el calvo ahí Para mirar la curva Madre que viene el coche Atraviesan el coche En medio de un zig zag Se lo llevan Por delante ¿Quién sale? Vale Yellow El zancudo Ojo el zancudo Que se queda con el interior De la curva Pero no En la siguiente Ojo Se la hace Que se come el camión Madre el camión Madre el camión Y el zancudo Entre las motos En las dos direcciones El zancudo Ha echado demasiados huevos Y Quiero el bar Quiero el bar O sea Lo que acabo de ver Es la policía Acaban de cruzársela Con la puñetera policía Llega zig zag No se ve lo que viene Se va a meter En todo el carril Y mira quien aparece aquí Papi policía Papi policía Y no pasa nada No hace nada No pone ni las sirenas Ni se asusta Yo creo Yo creo que ya sé Donde está el tema Mira Aquí hay dos líneas amarillas En el centro Si os fijáis ¿No? Pues si no pasas la segunda Mira como no pasa la segunda Ah bueno Que si la pasa Pues que le da igual Que se la suda Papi policía Se la suda Las carreras ilegales En Filipinas Son bonitas Están bien vistas Por la policía Hasta nunca Sigue la carrera Madre mía Vale Yellow Como se mueve La Vespino La Vespino Con el Minecron 4 Y todo Si os fijáis Que es el cacharro Que lleva ahí Para tomarse los datos O sea que van A fuego No Lo siguiente Con el chasis Super Madre como han pasado Esas motos Uh Uh El zancudo Se la está jugando El zancudo saca su arma letal La rodilla mágica Rotando sobre sí mismo Ojo que viene otro coche Bueno El coche militar También le da igual El zancudo Mira como tira para adentro El zancudo Se abre la trazada Uy Como han cortado gas ahí Corrigiendo la trazada Que se iba en largos Se iba en largos Por el precipicio Ojo grabación desde la Gameboy Grabación desde la Gameboy Pero adelantamiento de vale hielo Por el interior No puede Madre mía El zancudo Cuando saca la rodilla No le puedes adelantar Tienes que salir a la tierra Para adelantar al zancudo Mira el zancudo O sea Es que la moto en sí Es tan estrecha Que no le cabe ni el culo Aunque esté dentro Pues como salga Que es lo que está haciendo Claro es que ya ¿Con qué se sienta? Se sienta con el sobaco en la moto Con el sobaco El coche en contra Menos mal que ese coche Se lo han encontrado unos segundos antes Se lo llegan a encontrar Con todas las obras esas Y la desgracia está ahí Ojo porque se encuentran Con grupito de moteros Grupito Oh lol lol Se mete en la curva Sin ver lo que viene a muerte ¡Oi va! Que viene el coche Madre de Dios Otra Gameboy De grabación buenísima Pero que tipo de móviles Tiene la gente en Filipinas Por favor Ojo al camión Que se han podido tragar Pero bueno Este no ha sido El más peligroso de todos Y vale Yellow se está haciendo Con la directa Madre Madre Como ha complicado las cosas Tú ahí El triciclo ese Parecía mi triciclo Bueno Estaba a rebosar de público O sea Esto me hace gracia Se picaron por lo visto ¡Uy! 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 El coche este estaba saliendo Tiramos para atrás ¿El coche este estaba saliendo? ¿Qué? Míralo Está dentro del coche O sea Estaba saliendo Casi se los come a los dos Madre que suerte Pues por lo visto Lo que os iba a decir Es que estos tíos Se picaron públicamente En Facebook Entonces todo el mundo Se hizo eco del tema Madre Es que encima van a juego Y todo el mundo Fue a ver la carrera Asistió ahí Como si fuese eso Un MotoGP de verdad ¿Sabes? Tan normal Y claro Estaba petado En algunas zonas Veo que es donde están Más o menos Los pueblos y tal Mira, mira aquí Por ejemplo esta curva Madre mía Esto es la carrasqueta Pues igual En la venta de la carrasqueta O sea Petado en las curvas Donde hay un poco de ambiente ¡Uy! ¡Uy! Dice ¡Uy! 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 Vamos a verlo Pero mira como pasan ¡Uy! ¡Uy! La gente está muy loca La gente está muy loca Pero mira cuántos coches Estos estos coches Y todas estas motos aparcados Porque han venido a verlo ¡Mira cuánta gente! Es una puta locura ¡Uo! Ojo que la gente se tira a la calle ¿Acaba de ganar zancudo? ¡No! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡No! Justo antes de la curva He visto la línea blanca Ahí lo tienes ¡Ha ganado vale hielo A zancudo! Mira Mira, mira, mira La gente que loca está tú Como se les ha echado encima Imagínate Imagínate que aquí No llegan a frenar Por apurar la llegada a meta Que es esa línea que veis ahí Y se comen a todos estos Madre la desgracia Que se crea aquí La línea está aquí Como veis Mirad, es esto Esta es la línea de meta ¿Queremos foto finish? Ahí la tenéis Evidentemente vale hielo Se lleva el título Y zancudo Tiene que asumir la derrota ¡Zancudo! Vete al banco A por los 20.000 pavos Bueno, como son scooters Igual lo llevan Debajo del asiento Incluso, ¿no? Te diría Pero sí, sí A ver qué dice ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿El filipino? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice? Hay un pichero Hay un pichero Soy un pichero Dice, ¿o qué? O sea, y esto es una cartera normal Y ahora está hartada de gente O sea, la gente se le ha olvidado Que es una cartera normal Imagínate que viene ahora un camión Y arrolla a todo el mundo Esta gente está muy loca, ¿eh? Está jodidamente loca A ver, a mí me flipa ver esto Porque es un poco una locura Y no me gustaría Que hubiese acabado mal Afortunadamente acabó bien Pero, hostia Lo que yo no sé Es si el perdedor realmente Acabó pagando los 20.000 euros Mira, mira, mira Que se está liando aquí Y el coche ahí Todo, tío, es grabando Tú, pero ¿Qué haces grabando con esa cámara? Le dice a mamá Mamá, sácame una foto con el campeón Sácame una foto con Valeyellow Valeyellow filipino Hasta luego dice el otro No, no, hasta luego Que me reclama el público Mira tú, qué locura Madre mía Está muy loco Realmente la historia de esta carrera Se las trae, ¿eh? Mira, mira, mira Este es el equipo Ahí va el camión del equipo El motorhome O lo celebran Qué grande Es claro, se han llevado 20.000 pavos Yo no sé si en Filipinas Es mucho dinero o no Pero en España es un montón Y en otros países es mucho más O sea, que con eso a lo mejor Se ha resuelto hasta la vida el tío Vete a saber Y nada, brothers Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado la carrera de hoy Ya sabéis que me encantará Seguir comentando carreras Así que si quieres pasarme carreras Pásamelas Pero sobre todo recuerda Que si no me pasas una carrera interesante No la voy a comentar No porque a ti te guste Porque salga un amigo tuyo O lo que sea La voy a comentar Así que Mándame una carrera Que sea bonita Que sea atractiva Que haya emoción Y yo la comentaré Que nos podamos divertir todos Que al final eso es lo que nos hace falta Sonreír, divertir Y eso es lo que venimos a hacer en este canal Así que si tú quieres seguir Divirtiéndote y sonriendo en este canal Suscríbete ahora mismo Con este botón mágico Que tienes aquí Activa la campanita Para que te den todas las notificaciones Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo De una noticia importante de MotoGP Un carrerón que lo flipas Otro vídeo de lo que sea O lo que sea Pero siempre Divirtiéndonos y sonriendo Como tiene que ser Un abrazo brother Y nos vemos en el próximo vídeo La Namaskana